Diversas organizaciones vinculadas al fenómeno migratorio coinciden en que el 85% de los hondureños deportados vuelven a emprender el viaje irregular a los Estados Unidos. Los flujos migratorios de hondureños son un efecto. Hay escenarios de multicausalidad que van desde la precariedad económica. Los desplazamientos por violencia, que ya este año superan los 247.000 con nacionales obligados a reubicarse por el miedo a grupos criminales, otros emprenden el perículo a lo incierto y a pesar del alto riesgo por factores como la reunificación familiar y un largo etc. Los centros de atención al migrante retornado lograron documentar el caso de una familia hondureña que intentó en 13 ocasiones la emigración irregular. De acuerdo a cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, un total de 37.034 con nacionales fueron deportados desde México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica en el primer semestre de 2022, reflejando un 58% de incremento con el mismo periodo de 2021. La información agrega que las deportaciones de niños, niñas y adolescentes incrementaron en un 55%.